Hola hola qué tal cómo están bienvenidos otra vez a mi canal si es la primera vez que están por aquí bienvenidos espero que este canal les guste y que los motive a suscribirse recuerden que no cuesta nada solamente denle clic al botón de suscribir y ya estarían unidos a este canal también tienen la opción de activar la campanita con todas las notificaciones así youtube les avisa cada que suba un vídeo en dado caso que no les avise porque suele pasar ustedes siempre pueden poner en el buscador de youtube sus y crochet y de esa manera les va a aparecer mi canal va a ser el primerito que les aparezca para este vídeo voy a estar utilizando este material esta lana o estambre muy fácil de trabajar y mi gancho en 3.5 milímetros tú puedes utilizar cualquier material que tengas ahí en casita y el color o los colores que más te guste si no quieres que te aparezcan estas letritas de aquí tú puedes apagarlas dándole clic a tu ventana de tu pantallita perdón y de este lado les va a aparecer un cuadrito que dice cc ustedes dan clic ahí y automáticamente estas letras les va a dejar de aparecer comenzamos haciendo nuestro nudo de la manera que más fácil se les haga siempre les digo y vamos a ir tejiendo cadenas pasamos que tenemos una 2 4 5 vamos a ir tejiendo cadenitas y al final debemos tener un número que sea impar para el momento que nos saltemos la primera cadenita vamos a terminar con un número de puntos bajos que sea par pero para el comienzo ocupamos un número impar entonces voy a hacer cadenitas terminando con un número impar listo tejí un total de 37 cadenitas si tú eres principiante puedes comenzar con el mismo total de cadenas que yo así primero practicas nos saltamos esta primera cadenita y en la número 2 introducimos tomamos tomamos y sacamos tomamos y sacamos dos pestañitas y cerramos esto es un punto bajo recuerden que me gusta explicarles lento para que todas las personas que van comenzando con el crochet se les vamos a seguir tejiendo un punto bajo en cada cadenita y aquí es donde vamos a obtener un número par termine la vuelta con un punto bajo en cada cadenita ahora para la vuelta número 2 levantamos una cadena giramos y en el primer punto bajo y en el primer punto bajo volvemos a repetir punto bajo en el siguiente punto bajo nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar al final terminamos la segunda vuelta de puntos bajos y vamos a repetir una tercera vuelta así que hacemos cadena giramos y lo mismo vamos a irnos tejiendo un punto bajo en cada punto o sea con esta vuelta ya serían tres de un punto bajo en cada punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior listo terminamos las tres vueltas de punto bajo ahora para la siguiente vuelta una cadena giramos y en el primer punto un punto bajo tomamos una dos lazadas y nos vamos a venir aquí a esta primera vuelta que habíamos tejido tenemos aquí está una dos y estaremos trabajando en esta vuelta de aquí ok entonces venimos hacia abajo aquí vamos a introducir en este punto para salir en el siguiente o sea doble lazada nos venimos 1 2 y aquí este ya está trabajado aquí introducimos sacamos en el otro punto lazada sacamos 4 pestañas lazadas cerramos 2 3 pestañas lazadas cerramos 2 2 pestañas lazada y cerramos hicimos un punto doble alto en relieve por delante aquí en la parte de atrás tenemos este punto que ya está trabajado así que nos saltamos este y en el siguiente es donde vamos a introducir por la parte de enfrente sacando en el siguiente punto tomamos la lazada sacamos 4 pestañas lazada y cerramos 2 lazada y cerramos 2 lazada y cerramos 2 lazada y cerramos las últimas 2 nos venimos aquí atrás aquí está el punto que nos vamos a saltar este y en el siguiente es donde vamos a tejer nuestro punto bajo volvemos a repetir una dos lazadas nos venimos aquí abajo este ya está trabajado este ya está trabajado así que en el siguiente por la parte de enfrente pasamos sacamos en el siguiente punto lazada y sacamos 4 pestañas cerramos 2 2 y 2 aquí atrás nos saltamos este punto y en el siguiente punto bajo esto es lo que vamos a estar repitiendo por el siguiente punto bajo una dos lazada pasamos aquí sacamos acá sacamos cerramos 2 2 y 2 aquí atrás nos saltamos este punto y en el siguiente punto bajo esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda esta vuelta una vez que lleguemos aquí al final ya tengo mi punto bajo y nos sobra un punto ahí en ese punto también vamos a tejer otro punto bajo o sea que al final vamos a terminar con dos puntos bajos así juntos y así quedó la vuelta número 4 para la vuelta número 5 una cadena giramos y vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto en el siguiente punto bajo en el siguiente punto bajo en el siguiente punto bajo nos vamos a ir así hasta llegar al final llegué al final tejiendo un punto bajo en cada punto y ahora para la siguiente vuelta vamos a estar repitiendo la vuelta anterior la del punto doble alto en el primer punto un punto bajo y ahora aquí hacemos una dos lazadas y nos vamos a venir aquí a este punto de aquí aquí atrás hito se esconde un punto este que está aquí se fija quedaría así entonces lo movemos un poquito hacia acá y en el primer espacio introducimos y sacamos en el siguiente espacio lazada y pasamos cuatro pestañas cerramos todos dos y dos y dos nos saltamos un punto y en el siguiente punto bajo va a quedar así como tipo cruzado una dos lazadas nos venimos aquí abajito primera segunda aquí en esta tercera vuelta y está aquí vamos a introducir en este espacio sacando en el siguiente y aquí es donde vamos a tejer nuestro punto doble alto nos saltamos un punto y en el siguiente punto bajo una dos lazadas nos venimos aquí a este punto de aquí uno dos en este tercer espacio movemos el punto un poquito y aquí está y nuestro punto doble alto nos saltamos uno y en el siguiente punto bajo punto bajo una dos lazadas movemos poquito el punto y hacemos nuestro punto doble alto es así como vamos a irnos trabajando por toda la vuelta una vez que lleguemos al final igual al final vamos a tener dos puntos bajos uno aquí y el último aquí en este último punto para la siguiente vuelta para la siguiente vuelta cadena giramos y en la vuelta donde vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto así nada más un punto en cada punto una vez que hayamos terminado esta vuelta de un punto bajo en cada punto volvemos a repetir la vuelta anterior cadena giramos en el primer punto siempre va a ir un punto bajo y luego una dos lazadas nos venimos aquí donde está el punto en relieve movemos un poquito y bajamos a la tercera vuelta uno a dos y aquí está la tercera la tracito de este punto en relieve es el punto que vamos a estar tomando y aquí es donde vamos a estar haciendo nuestro punto doble alto nos saltamos un punto el que está detrás del punto y en el siguiente punto bajo punto bajo una dos lazadas nos venimos aquí abajito y punto doble alto nos saltamos uno y en el siguiente punto bajo estas dos vueltas se van a ir repitiendo hasta que ya tengan su proyecto terminado depende de qué proyecto van a tejer una vez que hayan trabajado más puertas deben de tener esta preciosa puntada vean y me encantan las puntadas que son así como con bordos de un lado y son planas del otro porque funcionan perfectamente para la mantita de bebé muchos me han estado pidiendo así puntadas para mantitas así que esta es perfecta para eso vean vean qué preciosura así se ve de ladito y así se ve pues de enfrente espero que ustedes también les haya gustado y que se animen a tejer algo con ellas si es así me lo dejan saber ahí en comentarios que es lo que ustedes van a estar tejiendo y el color que lo van a estar realizando muchas gracias por haberme acompañado en este nuevo vídeo espero que me puedan acompañar también en el próximo así que cuídense mucho les mando un fuerte abrazo que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo bye bye